William reconoce que el Barcelona hizo una oferta por él. El jugador del Chelsea reconoció a ESPN que el interés azulgrana fue real en el presente mercado de fichajes. A comienzos de verano, todo parecía indicar que el Barcelona iba a acabar reforzándose con William. El brasileño del Chelsea sonaba como posible fichaje de los azulgranas, pero el equipo de la ciudad con Dal acabó decantándose por una opción menos conocida y de un perfil algo más bajo, como Malcom, para reforzar su ataque. Ahora, varias semanas después, William ha confirmado la oferta, formal, del Barcelona y se ha mostrado esperanzado por el comienzo de la temporada en Inglaterra. El único equipo que sé que hizo una oferta oficial por mí fue el Barcelona. Pero tengo mi cabeza aquí y mi intención es la de continuar a no ser que el club quiera venderme. El internacional con la canarinha, que tuvo minutos ante el Manchester City con motivo de la Supercopa inglesa Community Shield, está encantado de la nueva etapa que comienza el club a las órdenes de Mauricio Sarri. Es un entrenador al que le gusta jugar al fútbol, que tiene una filosofía de juego similar a la que profesa el Manchester City. El City ha estado jugando con Guardiola durante un par de años y los jugadores ya están adaptados a su estilo y saben qué hacer, reconoció para explicar la derrota, Blue, en el primer título de la temporada. Acabamos de empezar a trabajar con Sarri, pero en los primeros días hemos visto que es un entrenador al que le gusta salir jugando desde atrás, será muy importante para nosotros, concluyó William. ¡Gracias!